En el último pleno, cinco grupos de la oposición exigimos al gobierno de UPN y a Yolanda Barcina que dimitiera y convocasen inmediatamente elecciones. UPN ha decidido aferrarse al poder, con lo cual EH Billu hoy tiende su mano al resto de grupos de la oposición, Izquierda Esquerra, Nero Abay y PSN, para articular una moción de censura que desaloje a UPN del gobierno y convoque inmediatamente las elecciones que la ciudadanía reclama.